Pasan 10 minutos de las 9 de la mañana, seguimos en desayunos informales, vamos a la próxima charla que tenemos por delante. Sí, vamos a recibir a Juan Raúl Williman, abogado que ustedes conocen, es en estos últimos días representante legal de la diputada suplente de Martina Casas en su denuncia contra el diputado Gustavo Olmos, también integra el consultorio jurídico de la Facultad de Derecho, que ha sido una institución muy importante en todo este último año y años anteriores también, pero en este último año ha estado en el centro del caso Gustavo Penadez, ha representado a varias, 7 de las víctimas que han acusado a Penadez. Bienvenido Williman. Muchas gracias, muy bienvenido. Muchas gracias por venir. Hablemos de lo último primero, la denuncia de la diputada suplente Martina Casas al diputado Olmos, ¿cómo le llegó ese caso? ¿Cuál es su evaluación hasta el momento? Bien, en realidad esa es una consulta particular de Martina, que creo que como muchos de estos casos, primero dan cuenta de la situación, dan el segundo paso. Un primer paso muy importante es identificar la situación, darse cuenta que está inmersa en esa situación. El segundo paso creo que es el más relevante, es develarlo, o sea, ponerlo en palabras y poder contárselo a alguien. Y en este caso, Martina, fue un poco más que fue traérmelo a mí como consulta para determinar frente a qué situación estaba. Entonces eso es muy común y uno en esa entrevista generalmente pregunta cuáles son los hechos y trata de que esos hechos queden bien claros para poder encuadrarlos. Porque no todas las situaciones de acoso sexual en el trabajo necesariamente configuran un delito o viceversa. O sea, podemos estar en situaciones que pueden ser una situación delictiva, pero no una situación de acoso laboral. Por ende, la definición de los hechos de lo que relate la persona es determinante porque, por ejemplo, en este caso, podrían ser ambas situaciones. O sea, podríamos estar frente a una situación, claro, de acoso sexual en el trabajo, donde ya hay una norma que lo regula, una norma importante, 1561, que incluso en el artículo 2 define, tiene una definición de acoso sexual en el trabajo. Es una norma muy importante porque trata el tema, intenta prevenir y erradicar y sancionar las situaciones de acoso laboral de trabajo que son muy complejas. Y, de hecho, establece una indemnización especial para situaciones donde la persona no pueda continuar trabajando, porque es a veces que se da. Y ahí establece una indemnización para las veces en que sí puedes ir trabajando. Ahora, no todas las situaciones de acoso sexual en el trabajo necesariamente van a tipificar un delito. De hecho, para que quede claro, el acoso sexual en el trabajo no está tipificado como delito. Es una situación de acoso tremenda, una persona que está pasando muy mal, que tiene que dejar su trabajo, que tiene que ir a discutir en el juzgado laboral un despido indirecto y abusivo. Y aún así, lo que te plantea, uno le dice claramente, esto no configura en ningún caso un delito. Ahora, conforme los hechos... ¿Cuál sería un ejemplo de eso? Bueno, capaz que una persona que es permanentemente azotada, invitada a salir o a estar con esa persona, condicionada en su trabajo, o sea que le den más o menos trabajo, o sea que la sobrecarguen o le quiten trabajo, le quiten partidas, comisiones, le denieguen una licencia. O sea, la persona está en una situación de permanente acoso, claramente sexual, porque está vinculado con eso. La persona no acepta, bajo ningún concepto, ningún tipo de vínculo o contacto, pero la situación se vuelve inmanejable. Entonces, por eso la ley habla de despido indirecto y abusivo. La persona que no soporta más esa situación, ya ha sido un momento en que no lo puede soportar, y se va del trabajo. ¿La persona renunció? No, bueno, sí, formalmente, por decir, se fue sola. Pero lo que dice la ley, bueno, no se trata de una renuncia, se trata de una persona casi que llevada a ese extremo y que se ve obligada a renunciar y que en realidad no estamos frente a una denuncia, sino a un despido indirecto y abusivo. Pero no es un delito. Ahora, ¿nunca la tocó? Claro. Jamás en su vida le apoyó un dedo. O sea, la situación fue permanentemente verbal, psicológica. Ahora, distinto es, y ya cierro para contarle. Sí, está bien, porque me parece importante precisar. Para contarle, si la persona, aparte de eso, un día se acercó, la rinconó, la tocó, la besó forzadamente, o cualquier acto de naturaleza sexual, físico, que no fue consentido por la otra persona, entonces ya la situación no deja de ser acoso sexual en el trabajo, porque la situación de acoso capaz que existió y viene viviendo meses, y ahí tenés un ámbito, y según conforme el empleador actúe, tendrás que citar al Ministerio de Trabajo y Ciudad Social, tener una conciliación para analizar esa eventual indemnización por lo que le pasó a esta persona, pero si se dio ese paso, tenemos un problema más. Tenemos un acto de naturaleza sexual no consentido, ¿sí?, por la víctima, sobre su cuerpo. Perfecto. Entonces ahí ya entramos en sede penal del 272bis, que habla del abuso sexual, no el especialmente agravado, porque, hermano, ahí no hay ningún tipo de penetración, nada. La rinconó, la besó, la tocó, sin su consentimiento. Sí, perfecto. Pero eso también está tipificado como delito, como abuso sexual simple. Esto porque siempre lo recordamos, antes teníamos como dos figuras solamente, atentado violento al pudor y violación. Después del 2018, con la 19.580, tenemos el abuso sexual, el abuso sexual agravado, como distintas, sin contacto con los menores, etc. Tenemos distintas situaciones. Cuando alguien relata un hecho, parte de nuestro trabajo es calificarlo, encuadrarlo, y ver qué acciones tiene esa persona. No sé si logré contestar. Es decir, en una oficina en la cual un jefe permanentemente está invitando a salir o a tener relaciones a un subordinado o a una subordinada, y después toma decisiones laborales que tienen que ver con esas negativas que recibe, está cometiendo un despido abusivo, está acosando... Indirecto y abusivo, porque la está acosando. Lo está acosando y la persona tiene derecho a... Yo te puedo sobrecargar con el trabajo, dar menos trabajo, afectar económicamente, afectar en tu licencia, y la insistencia queda claro que va por ese lado. La persona que recibe un piropo... A veces hay un acoso sexual ambiental, también muy definido por la ley, que lo que hace imposible es a la persona el ambiente. El ambiente laboral se le vuelve insostenible. Ahora, cuando ya la toca, cometió un delito. O puede ser que... Claro, cuando pasa ese límite para un contacto físico, y por eso te digo... Sin el consentimiento. Sin el consentimiento de la persona, es acariciada, tocada, besada, lo que sea, claro, no estamos frente a las situaciones de abuso como... Hay casos y casos. Pero lo cierto es que la persona no otorgó su consentimiento para ese contacto físico o para ese acto de naturaleza sexual. Y ahí cambiamos de sede. Pero no es que abandonamos una. Lo que pasa es que ahí tendremos dos vías que van a correr de forma paralela. La duda que me queda acá, porque vos decís el acoso sexual laboral no configura delito. El acoso sexual, más allá del ámbito, nunca configura delito el acoso. Claro, no está tipificado así. Por eso yo le ponía el ejemplo a Leonardo de ese ejemplo. Porque alguna persona me ponía a la consulta y decía pero me pasó esto hace, no sé, 10 meses que vengo soportando esto, tengo situaciones... Quiero denunciarlo penalmente. Y uno tiene que seriamente decir pero es que no podemos denunciar eso penalmente porque no está tipificado como delito. O sea, sí encuadras en la definición de acoso sexual en el trabajo, en el artículo 2 de la ley, pero eso no es un delito. Para entrar en un delito tendríamos que... Suena raro, pero es así. No, es que me parece increíble. No está tipificado como delito. El acoso no es un delito. O sea, y el acoso sexual no laboral. En la calle te gritan una, dos, tres, cuatro, cinco cosas. Bueno, no vas a poder salir a denunciar no se puede hacer nada. Para que eso suceda, porque así funcionan los tipos penales, vamos a tener que encontrar una conducta típica. Y la conducta típica requiere de la realización de actos de naturaleza sexual, ¿no? Por algunos de los medios típicos. Fuerza, intermediación, presión psicológica. Pero necesitamos un acto de naturaleza sexual sobre el cuerpo de la víctima. Y cuando la diputada suplente de Casas le contó lo que le había pasado, ¿cuál fue su primera impresión de en qué mundo de esto nos estábamos moviendo? Perfecto. El primer encuadre es el acoso sexual en el trabajo porque ella es claramente dependiente, trabajadora dependiente del sector María Frente Amplita, que Olmos casi dirige. Después me di cuenta que Olmos era quien hacía las transferencias bancarias y le pagaba su salario de forma mensual y permanente. Entonces, claramente había un vínculo ahí, ¿no? Porque incluso el trabajo no tiene que tener una definición, la relación laboral no tiene que tener un contrato escrito perfecto. O sea, hay obligación de trabajar con relativa retribución y relación de dependencia, que ahí es donde vemos la asimetría. Estamos frente a una situación laboral de este tipo. Claro, después el relato de Martina ahondó un poco más y relató situaciones donde aparecen claramente actos de naturaleza sexual y contactos físicos no consentidos. Entonces, traspasás el punto y decís, bueno, la máxima garantía que yo te puedo dar, más allá del resultado. Por eso Martina es muy valiente en plantear esto, ¿no? Porque uno no puede saber el resultado. Sí puede tener mucha tranquilidad de conciencia en esto fue lo que me pasó y yo ni lo provoqué, ni lo decía, ni lo busqué. Ahora, yo lo que puedo es tomar las vías. El resultado, lo que todos desconocemos en todos los casos, dependerá de lo que las evidencias arrojen. Vos manejaste como ejemplo el arrinconamiento, el besar sin consentimiento que coincide con la descripción de hechos que han aparecido en los medios. Esa es la situación. Es delicado entrar en lo concreto, pero bueno, entiendo que ahí me corresponde a vos que sos el abogado. Lo hice genético porque tratamos de no hacer referencias concretas. Bueno, ustedes me conocen muy bien. Trato de no hacer referencias concretas a los casos. Pero bueno, lamentablemente muchas cosas se filtraron. El colega Comaño el otro día decía, si nosotros lo filtraron nosotros... Yo me enteré de la mitad de las cosas por la prensa. Incluso llegué a contar en los medios que me enteré de la audiencia del martes 9 en Familia Especializada, pero las medidas cautelares yo no sabía, no me acuerdo qué medio, creo que fue el observador, tenía que había audiencia, que era las 9 de la mañana, que era por adopción de medidas cautelares y me acuerdo de hablar con Martín y decir, ¿a vos te llegó algo o no? A mí tampoco. Bueno, parece que tenemos audiencia. Nosotros no estamos... O sea, no tenemos una notificación formal. Recién a las 7 de la mañana del otro día sabíamos que teníamos audiencia y a las 8 de la noche del día anterior ya todos los medios sabían que teníamos audiencia. Lo mismo cuando fue citada el Tribunal de Conducta Política. Yo no tenía ni idea y me enteré por la prensa. Ligado justamente a esto que estabas diciendo, Diego Camaño, el defensor de Olmos, dijo la semana pasada que justamente la defensa de Casas, o sea, tú, había hecho público un montón de cosas que desprotegían a la víctima y que además este caso no configuraba un caso de violencia de género. ¿Qué tenés para contestarle? No, bueno, una ya la contesté. Lamentablemente la mitad de las cosas nosotros no nos enteramos por los medios. O sea, no fuiste tú el promotor de esas filtraciones que de alguna manera complementían a Martín. Primero Martín, que vivió una situación de los últimos días muy aflictiva, muy aflictiva. Con respecto a que no reviste evidencia de género. Si no son las partes, son los funcionarios. Bueno, en el ejemplo que te doy, ¿cómo sabe el observador que hay audiencia a las 9 de la mañana del martes si nosotros presentamos la anuncia el lunes y no estamos notificados? Evidentemente, notificaciones sí van a salir. El tema es que alguien sabe de esas notificaciones mucho antes de que las notificaciones salgan y sean efectivamente... ¿Pero las hipótesis se acaban si las partes no son? Los operadores. Todos los operadores del sistema. Sí, como siempre. Como pasa. Esto de... Yo te lo digo, vinculó a otros casos. Sí, sí, sí. Fijalé de investigaciones para ver dónde se filtran las cosas. Hace 20 años nos pasa esto. Hace 20 años. Yo he tenido casos mediáticos donde me he enterado de que iban a... en el Código Viejo a procesar a los funcionarios que yo defendía por la prensa. Tenía que ir a golpearle al juez y decirle, ¿pero por qué me entero por la prensa de su decisión que usted me dijo toman dos horas? ¿Será porque pedí cauciones y ya saben otros operadores? Bueno, no sé, pero una vez que salga de la prensa contame a mí es que no terminé de redactarlo. O sea, eso me pasó toda la vida. Más, no me llama la atención, me parece parte ya de esta altura de cómo funciona el sistema. Me adapto rápidamente desde toda la vida con eso y algunas entiendo como razonables, entiendo que es su trabajo y algunas informaciones son claramente de interés general y te digo más, me parece que está bien que llegue a la... que la sociedad y que la población se entere de cosas que son relevantes y es su trabajo mientras no afecten la eficacia de la investigación, mientras no afecte la indagatoria. Por eso no hablamos ¿qué pruebas? ¿cuál es el relato concreto? Porque hay una parte que uno intenta preservar, pero hay otra que está en el sistema. Y frente a este segundo señalamiento que hizo Camana... Y el segundo señalamiento te voy a decir, si no fuera una situación de violencia de género, el juzgado de familia especializada no hubiera asumido competencia. Ahí estoy muy en desacuerdo con Camanaño porque si efectivamente no fuera así, ese juzgado no tendría competencia porque ese juzgado tiene competencia en violencia doméstica o en situaciones de violencia de género. De vulneración de derechos. Bien específico. También tiene competencia en violación de derechos niñas y niños adolescentes, 107 del CNA, pero esa es la competencia. Si la jueza del séptimo turno de familia especializada tomó el caso, convocó a audiencia, lo primero que advirtió que estaba frente a una situación de violencia de género. Y si después, te haré una más, fue a la audiencia y en la audiencia, habiendo escuchado a las dos partes que alegaron, se defendieron, dijeron lo que le pasó, decidió adoptar una medida cautelar de 180 días de no contacto y no acercamiento, lo corrobora. Claramente corrobora la hipótesis de que estamos frente a una situación de violencia de género. ¿Cómo sigue ahora este caso pensando en las tres vías? Entiendo que desde el punto de vista político y lo que define el Tribunal de Conducta Política, eso no te compete tanto a vos, es algo que tiene que ver directamente con Martina, está el camino penal donde está esta medida cautelar además de por medio y está la investigación que definirá si se entiende o no que hubo ese delito y ver qué hace la Fiscalía y el camino del laboral si se quiere por el lado del Ministerio de Trabajo. Este es un caso curioso porque en definitiva no es un trabajo como cualquier otro, es un trabajo de diputada suplente electa por la ciudadanía, lo mismo que Olmos, cómo se procesa eso. Ahí hay que separarlo, pero igual lo que dijiste Nico está perfecto porque hay tres vías, una política en la cual ni me meto porque no es mi tema, se canalizará por la vía correspondiente, una sí en el Ministerio de Trabajo como no, porque ante una situación de esta naturaleza el empleador es responsable y como decís hay que hacer una diferencia, su condición de diputada suplente no modifica su condición de empleada porque hay diputados suplentes que no son empleados del sector, no cobran sueldo, son diputados suplentes que solamente va cuando el titular no va. Claro, pero pensar en un despido indirecto es más extraño. Claro, pero no del Parlamento porque no se está planteando acá la situación con su empleador Estado, está planteando la situación con su empleador sector político y diputado titular porque yo puedo decirle que es lo que pasó a mi diputado suplente, mirá, más allá de que cuando yo no venga vos estés, yo quiero que trabajes conmigo mano a mano, 100% 10 horas por día que es lo que pasaba conmigo, asesorándome y trabajando conmigo. Bueno, pero no puedo hacer otra cosa, no, perfecto, entonces te pongo en caja, te pago un sueldo y vos estás conmigo mano a mano. Entonces, la relación laboral es esta entre el sector y el diputado titular y la diputada suplente. De hecho, es tan particular que nosotros vamos a discutir con el sector, en todo caso, qué pasa con Martínez. Si estamos, y es el camino, es el Ministerio de Trabajo como todo es cínico y habrá una audiencia para aclarar esto, la audiencia seguramente sea a fines de enero porque ahí va a ver qué es lo que sucede, porque podemos traer una hipótesis de si esto pasó, me hago cargo, te indemnizo, o mirá, no lo reconozco, no puedes ir trabajando más ahí y ahí entramos en el artículo 11 de esa ley que prevé la posibilidad de una indemnización tarifada y un despido indirecto y abusivo porque la persona lo que dice es no puedo trabajar más ahí. O sea, no puedo trabajar más ahí. El sector no del lugar como divulgador. Claro, y no puedo trabajar más ahí entonces es lo que decíamos el que renunció. No, no, obviamente no renunció, eso se trata de un despido indirecto y abusivo. Y entonces tenés la política, la laboral y tenés la penal que en la penal como siempre vamos a depender ahora del desarrollo de la investigación preliminar que es el desarrollo de la fiscalía. Originalmente estaba en cuarto turno, fue Maximiliano Sosa que tomó las primeras medidas pero por un tema de fechas y competencias pasó a segundo turno así que lo tiene la doctora Alfaro, Lebel, es el equipo de segundo turno el que va a empezar con la indatoria primaria. ¿Qué tiene que hacer? Lo mismo de siempre, empezar a desarrollar diligencias de investigación para ir confirmando, descartando al relato de Martina. Y seguramente a Martina también le tocarán o esto parte del sistema y es bastante rectimizante, yo lo hablé con ella, todo el tiempo tiene que ver con pericias psicológicas, sociales, eventualmente declaración anticipada, o sea, le queda un camino por recorrer pero su voluntad, y me parece muy bien fue que su versión se conociera y los caminos formales se recorrieran como se tiene que recorrer. Ahora, la primera denuncia o los primeros planteos fueron en la interna política, ¿no? En la interna del sector y en el Tribunal de Conducta Política. ¿Por qué se decidió dar el paso de ir a las denuncias laboral y penal antes de esperar la resolución del tribunal? Porque son vías bien distintas, de hecho, y es una buena pregunta, pero claramente el Tribunal de Conducta Política analiza cuestiones de carácter ético, moral, etcétera, y esas respuestas no necesariamente tienen que ser lo que está buscando la persona. O sea, si la persona está buscando respuestas del sistema formal y no analizar porque esta distinción entre el derecho y la moral es histórica, no la estudiamos todos creo que de la básica, y puede haber hechos reprochables éticamente que no son un delito, pero viceversa, puede haber hechos que capaz que éticamente alguien puede decir porque eso es un tema de valores, no me parece tan mal, pero sí ser claramente un delito. Sin embargo, hubo muchos días de diferencia, entonces, bueno, ¿qué fue lo que pasó que hizo que cambiara la... Lo analizó, porque hacer esta denuncia para personas públicas implica un grado de exposición muy alto, pero muy alto, e implica que si siempre es re-victimizante esta situación y siempre es compleja para víctimas imputados, ¿por qué siempre es re-victimizante? Decidir hacer la denuncia y pasar por el sistema implica asumir algunos costos. En el caso de Martina, que es una persona pública, muchos más. Pero bueno, si su decisión es aún asumir esos costos pero pasar por el sistema, bueno, en ese análisis fue que la compañía que hace una semana, ella se tomó unos días, lo hablamos y la decisión fue formalizarlo y asumir los costos que sabe que va a tener que asumir pero que la situación se formalice y que sea la fiscalía, el Ministerio de Trabajo, el Juego Laboral, quien corresponda, quien analice su situación. ¿No cree un ruido político que Casasa asuma la banca de Olmos? El tema en estos casos es ¿qué sería lo normal? ¿Que todos los costos los pague Martina? O sea, ella fue la que sufrió la situación y ¿qué tiene que hacer? Agarrar sus cosas e irse y nos vamos a acostumbrar a esa situación básicamente por el qué dirán. También fue analizado. O sea, mirá, como van a decir esto, esto y esto, que no te pasó, que lo haces por esto, vas a asumir todos los costos. Juntás tus cosas, te vas, dejás de cobrar tu sueldo, no trabajás más en lo que es tu vocación, lo que te gusta. Esa sería la, esa sería casi la respuesta natural. Sabés qué, agarrá tus cosas y pagá todos los costos. El problema es, yo no sé quién tiene que pagar los costos de una situación que no provocó, no buscó y no deseó. Yo creo que nadie. Esto ya pasó, va a haber un montón de costos y el hecho de judicializarlo implica, entre otras cosas, opiniones de ese estilo y otras mucho más duras, pero bueno, su decisión fue formalizarlo. Pero no entiendo, digamos, yo no digo, no denuncia. Claro, va a generar un ruido político, pero lo denuncia. Si ella mañana dice, para no generar ruido político, no voy a asumir, me voy a retirar, no asumo. No, no, pero que lo denuncie, digamos. Sí, está denunciado y además no asume. Si Olmos no está, ella no asume como diputada suplente. Entonces, ¿qué asume? Un costo más. El de su salario, digamos. No, pero es que es un derecho ser diputada suplente. Ella fue electa, está en una lista, le tocó ahí, es su vocación, es lo que le gusta, ¿qué le decimos? No, vas a asumir un costo más. ¿Por qué dirán y por qué van a decir esto vas a asumir un costo más? Eso que te ganaste no lo vas a hacer más. ¿Sabés por qué? Porque va a haber gente que va a decir, bueno, que capaz que hiciste esto para quedarte con la banca. No me parece una respuesta saludable para ninguna víctima decirle, mirá, si haces la denuncia vos vas a asumir todos los costos de hacer la denuncia. Juan Raúl, tenemos que, ya nos queda poco tiempo, pero quería preguntarte hace dos meses de la imputación de PNADES, ¿qué está en este momento la causa? Bueno, la causa siguió con una investigación durísima, ardua, sobre todo con el, segundo aspecto, pero muy vinculado, ¿no? Segundo, primer aspecto que es toda esta subtrama de personas trabajando para, me parece una cosa muy importante, identificar víctimas, ¿no? Porque a veces no nos olvidamos de lo que acá pasó, ¿no? O sea, la imputación de PNADES fue muy importante, ya estoy hablando no de actividad privada sino del consultorio, para el consultorio fue muy importante y nosotros destacamos ese trabajo de fiscalía en ese sentido, pero la imputación de PNADES arrojó además toda otra situación muy grave de una especie de sistema armado de gente vinculada al Estado trabajando en identificar a las víctimas. Mañana hay audiencia por ese tema. Mañana hay audiencia por ese tema. Cinco personas son las que van a comparecer. Es verdad, tienen la información correcta, no podemos hablar mucho de ese tema porque la fiscalía está trabajando en llegar a acuerdos de procesos abreviados. Ojalá arribe a procesos abreviados, si no serán meras formalizaciones y procesos abreviados. Procesos abreviados quiere decir que reconocen los hechos. Lo cual no es menor porque en esto que hablamos siempre no, mirá, denunció esto, será de una forma, será de otra. Bueno, yo creo que la situación del imputado principal, de los dos imputados principales, una vez acaecidas las audiencias de mañana, veremos cuál es porque si llega a haber abreviados, que es importante también, de alguna manera tendremos reconocimiento de responsabilidades. O sea, más allá de lo que logre la fiscalía en cuanto a las penas o en cuanto a las formalizaciones, empieza a quedar muy claro y ya quedó con la imputación de Taroco de que indiscutiblemente salieron a buscar las víctimas y a identificarlas y a dar con ellas. En un proceso que se armó cuando ya la causa había empezado y cuando se estaba investigando justamente... Era de forma paralela. Claro. O sea, difícilmente alguien pueda sostener su inocencia cuando participa activamente en una actividad ilícita de encontrar a cada una de las víctimas. Y con un detalle... ¿Policías estos funcionarios que están investigados? Sí, funcionarios públicos, O sea, que esta subtrama condiciona de alguna manera la trama original. Lo que pasa es que vos tenés que pensar que toda esta actividad se estaba dando previo a la declaración anticipada. Ustedes se acordarán que tuvimos largas jornadas de declaración anticipada de víctimas. Entonces, claramente la idea era encontrar y dar con las víctimas antes de que se produjera la declaración anticipada. Producía la declaración anticipada. El objetivo ya estaba logrado. O sea, la víctima había podido acceder al sistema de administración de justicia, había tenido su vida ante el tribunal y había podido dar la versión de sus hechos. Pero si previamente daban con ellos y lo evitaban, imagínate qué resultado de esas audiencias fijadas. Teníamos diez declaraciones previstas y no se realizaba ninguna, una, dos o tres, el resultado iba a ser mucho más magro. Se realizaron nueve de las diez previstas. El resultado fue exitoso, entre otras cosas, porque esa actividad paralela de encontrar a las víctimas, saber quiénes eran y evitar que declararan, no pasó. No estuvo lejos, pero no pasó. Con Raúl Willimer, muchas gracias por habernos acompañado. Un gusto, como siempre. Muchas gracias. Ahora cuando son las nueve y treinta,